Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Hoy quiero alentarte a que te dejes usar por Dios En el área que fuera, como creyente que vos sos Porque Dios toma al débil Y lo hace fuerte Para usarlo Pero también toma al fuerte Para hacerlo débil Y luego hacerlo fuerte En él Para usarlo Y en un sentido muy espiritual Escuchen lo que le voy a decir No existe nadie Que esté capacitado Para la carrera espiritual Y menos para un liderazgo espiritual Nadie Y no me refiero solamente a un pastor A un líder así visible Sino que me refiero a cualquier creyente Es imposible que termines vos Tu carrera espiritual Personal O como padre de familia O como madre de familia O como esposa O como marido O como Lo que vos quieras hablar Espiritualmente Es imposible que termines tu carrera Si no dependés de Dios Vos me decís No pastor Yo hace 20 años estoy en la iglesia Y no oro No soy una persona espiritual No leo mi biblia Pero sigo firme No Vos estás acá Pero eso no significa Que estás en una carrera espiritual La carrera espiritual Es parecernos cada vez más A Cristo De verdad Lo cual implica Grande desafío Hay gente que puede estar Años y años en la iglesia Y no parecerle en nada a Cristo Por su actitud Por su capricho Por su pecado O por su orgullo Y vaya a saber cuántas cosas más Pero Es Dios quien escoge Y capacita a sus escogidos Y así nadie tiene Escusa Para no dejarse usar por Dios Lógicamente Si alguien dice Yo no soy débil Para que Dios me use Dios usa al débil No, yo soy fuerte Tengo muchos dones Para que Dios me use Bien por vos Dios te va a usar Pero te va a hacer Un poquito más débil Para hacerte fuerte otra vez Porque de repente Hay jactancia en nosotros ¿Verdad? Ahora Ningún don que tengamos El don de la palabra El don de hacer negocios El don de persuadir El carisma humano La gracia La belleza La sabiduría humana Nada de eso Te sirve para absolutamente nada En las cosas espirituales Esas son cuestiones Que Dios te da Para tu vida humana Para que vos Puedas vivir en este mundo Generar riquezas Comer Casarte Formar tu familia Entonces Buscar un trabajo Dios te da gracia Todo nos da algún tipo de gracia Hay gente que sabe hablar Otros son muy disciplinados Otros tienen mucho carisma Otros tienen belleza Y la belleza abre puerta Y saben usar su belleza No la usan mal Esos son dones Humanos Que te sirven Para lo mejor Tener una buena vida En la tierra Pero no para terminar Una carrera espiritual Y de hecho Es muy claro Esto en la Biblia Primera Corintios Capítulo 1 24 Voy a ir rápido Dice algo muy interesante Que ya muchos conocen Es muy 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 interesante Es muy cierto Dice Primera Corintios 1 Corintios 1 31 Mas para los llamados Todos somos llamados Todos somos llamados Así judíos como griegos Cristo poder de Dios Y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Pues mirad Hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios Según la carne O sea no son intelectuales Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Con cierto apellido Abolengo Sino que Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para hacer lo que es A fin de que nadie Se jacte En su presencia Más por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual Nos ha sido hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que Como está escrito El que se gloría Gloríese en el Señor O sea que El que se jacte de algo Por ejemplo Mira todo lo que Dios me dio Se gloría en Dios En el sentido que Mira todo lo que Dios me dio Pero fue Dios Que me dio a mí Él es el dador De toda gracia Sea en tus Emprendimientos personales En tu familia En tu economía Y si sos una persona De iglesia En tu ministerio Dios es el que te dio Todo lo que te da Y si Dios te va a usar Necesariamente Vos formás parte De esta lista Eso lo dijo Un predicador En el año 2000 En el colegio Johannes Gutenberg Vino a predicar Un hombre que yo admiro mucho Siempre lo miré En un pedestal Muy talentoso Muy carismático Muy buen predicador Muy elocuente Muy buen cantante Y él dijo Yo estoy en esta lista Y yo no entendí eso Este tipo Jamás puede ser Un vil Un menospreciado Alguien que no es Tiene don Mira como habla Mira como capta La atención De 5000 personas Como canta Mira sus logros Mira cuanta gente Le sigue Como él va a decir Que forma parte De esa lista Y yo hoy 21 años después Créanme que es cierto Créanme que es cierto Yo soy O sea Tengo muchos Ítems Que estoy poniendo Eso soy yo De esta lista Que hemos pasado Pero así fue siempre Siempre fue así Y vemos como Dios Escogía líderes espirituales Para Israel En el antiguo testamento Hasta hoy en día Como elige Dios A un líder espiritual Como Dios elige A un pastor A un profeta A un evangelista Hablando de lo espiritual Porque supuestamente Pues El líder espiritual Es mucho más Que el líder De cualquier otra área Porque representa a Dios Entonces tiene que ser Algo así Súper especial Una persona que Dios use Que Dios levante Tiene que ser Súper especial Creemos ¿Verdad? Como alguien que salga Del promedio Más o menos Sin embargo La Biblia nos dice Otra cosa En Hebreos 5 1 al 4 Y voy a leer Como yo estoy hablando Con creyentes Que aunque no necesariamente Todos ustedes quieran ser Pastores el día de mañana Ni mucho menos Pero si son Seres espirituales En una carrera espiritual Personal Y si son padres de familia Con tu familia Son líder espiritual Si son una madre Con tus hijos Son líder espiritual Si son una maestra Si estás sirviendo El ministerio Si lideras Un grupo hogareño Si vos tenés Alguna función En algún área Dios te está llamando Para usarte Y dice Hebreos capítulo 5 Versículo 1 2 3 Y 4 Porque todos Somos sacerdotes O sea Todos líderes espiritual Es tomado De entre los hombres Es constituido A favor de los hombres Voy a explicar de repente De lo que a Dios Se refiere Para que presente Ofrenda y sacrificio Para los pecados Para que se muestre Paciente Con los ignorantes Y los extraviados Puesto que él también Está rodeado De debilidad Y por causa de ella Debe ofrecer Por los pecados Tanto por sí mismo Como también Por lo del pueblo Y nadie toma Para sí esta honra Esta honra De liderar espiritualmente Sino que Es llamado por Dios Como lo fue Aarón Acá lo que está diciendo En pocas palabras Es que Todo líder espiritual Es tomado De entre la multitud Para que él Como parte De esa masa Humana Trate con Paciencia Y con compasión A otros Porque él Es parte De esa masa Extraída Por gracia de Dios Y que uno Sea consciente De que así como Ellos son débiles Yo también lo soy Y pueda tratar Con misericordia A la gente Porque si yo Fuese un ángel Químicamente puro No podría entender Las debilidades humanas ¿Cómo puedo Tener empatía? Pero cuando Viene a hablar conmigo De tus problemas Emocionales Sentimentales Económicos Tus miedos Tus dudas Yo puedo Y cualquier hombre Y mujer de Dios Perfectamente entender Porque creeme Creeme Que pasamos Todo lo que Ustedes pasan Si yo decir Pastor Vos tenés Problemas matrimoniales Los tengo Vos pastor Tenés de repente Dudas y miedos Los tengo Vos de repente Te desanimas Pastor Me desanimo Vos tenés Momentos de repente De ira Lo tengo Te sentís frustrado Me frustro Así que no somos Nada más que otros ¿Qué te quiero decir Con esto? Que no tenés Escusa Decir Dios no me puede Usar por esto O por aquello O por lo otro Porque aquí Le ven a uno parado Y muchos que están parados Por ahí Predicando hoy Que tienen Tus mismas habilidades Y estamos parados Acá por Fe Por fe Vemos que Dios Hizo esto Con los apóstoles Fíjate lo increíble Esto es Este intercambio divino Pablo Un apóstol Fariseo De fariseos O sea que Era La esencia La creme De los defensores De la ley Formado A los pies De Gamaliel El más gran maestro De la teología Bíblica judía O sea sería como que Él se formó en Harvard Más o menos En la mejor universidad Del mundo Un hombre Preparado Y formado Para liderar Al pueblo judío En la fe Hacia el único Verdadero Dios Se convierte Y Dios le dice Vos serás apóstol De los gentilos O sea de los no judíos A gente que Ni le importa Ni le interesa Ni valora Todo lo que vos sabes Es como que vos De repente digas No yo voy a ser Un políglota Y estudia francés Inglés Español Alemán Cinco o seis idiomas Europeos Y cuando estás preparado Y hablas sin acento Esos cinco idiomas Dios te llama Con los H Allá en El Chaco Paraguayo Y le toma a Pedro Un ignorante Un tipo Tosco Bruto Sin modales Y le dice Vos vas a ser apóstol De los judíos Justamente aquellos Que tanto valoraban Lo que Pablo tenía Si íbamos a hacer Una reunión Estratégica Diríamos Enviémosle a los judíos A Pablo Porque Pablo Tiene argumentos Tiene sabiduría Conoce Va a poder convencerle Y a Pedro Enviémosle Entre los populachos Él va a hablar Guaranías Aeroportes Pero Él ahí nomás Es campechano Y le va a convencer A todos Porque a la gente humilde Le gusta Uno de sus para Y también hablándole En su idioma En su forma de ser En sus costumbres No Totalmente al revés ¿Por qué? Porque es Dios Quien hace la obra No es el hombre Esto es un detalle No tan detalle Porque es muy evidente En toda la Biblia A tener muy en cuenta Ahora Quiero ser claro Esto no implica Que no estudiemos Que no nos preparemos Tampoco implica Tener baja autoestima O sea Que él me diga Yo soy un pobre gusano Un estiércol humano Un parásito No valgo para nada Nadie me quiere Y tienen todos razón No Esto habla de Tener sencillamente Dependencia de Dios Y ser consciente De que la carrera espiritual No la carrera profesional No la carrera Actoral No la carrera política La espiritual La que todos corremos Todos los que creemos en Dios Solamente se puede lograr con Dios Imposible De otra manera Imposible Imposible Porque implica Una renuncia Pablo dijo En capítulo 7 Romano Dijo él Lo que quiero hacer No hago Lo que no quiero hacer Eso hago Y cuando veo Que no hay una empatía Y una conexión Entre lo que quiero Y lo que tengo que hacer Entonces me di cuenta Que soy un pobre miserable ¿Quién me va a librar De esta condición? Y el siguiente versículo Va a dar la respuesta Gracias doy a Dios Por Jesucristo mi Señor Él entendió Que en Cristo Él iba a poder Terminar su matrimonio Y no ser un divorciado más Que podía terminar su carrera Y no abandonar Que podía Ver a sus hijos De adultos Y decir que a pesar De todos los riesgos Que cometiste Dios ha sido fiel Todo eso Es una dependencia Total de Dios Ahora Dios te dice Que Él suplirá Todas tus necesidades Cuando vos decidís Servirle Con usted que no esté diciendo Quiero que seas pastor No No todos tenemos este llamado Ahí donde vos estás nomás Decirle Señor Soy empleado público Señor Soy ama de casas Y quiero ser usado por vos Ahí Dios empieza a proveerte De todo lo que vos necesitas Para establecer el reino de Dios Ahí donde Él te puso Entonces la ama de casa Y dice Bueno Señor Soy tímida Casi nunca salvo a mi casa Yo lo único que sé Es barrer, repasar Y lavar cubiertos Pero Estoy En un chat De vecinos Y ya le conozco Aña fulana Aña mengana Y le voy un poco A invitar a ellos Si quieren Reunirnos a orar Una hora por la semana Por el barrio Y voy a darle Un versículo bíblico Y una pequeña reflexión Ahí Dios ya te está equipando Ya Y le envía un mensaje Ya está señora Contá conmigo Puedo armar un grupo Aparte contigo Y con la otra que le invite Ya está Empezó ya La carrera espiritual Se empezó ya A establecer el reino de Dios En ese lugar Vamos a mirar hoy A grandes rasgos La vida de dos personajes En el Antiguo Testamento Antes de decirte Quienes son Te voy a dar las características A cada uno de ellos Uno débil Acomplejado Tímido Retraído Sin autoestima Acobardado ¿Quiénes se identifican En este grupo? No, Alderman El otro Fuerte Seguro A sí mismo Con mucho poder Y creía Que podría lograr Todo lo que quisiera Sin tener en cuenta a Dios Estos son dos líderes espirituales Que vamos a estudiar Del Antiguo Testamento Una cosa Quiero aclararte Ninguno De los dos Así como leí recién Es recomendable Que sea tu líder espiritual Ni aquel que cree Que Dios no le va a usar Y que es un pobre inútil Ni aquel que dice Siganme a mí Que yo sé Lo que hay que hacer Tengan terror Y miedo De esos dos tipos De personas En lo espiritual Ahora Vamos a ver Que Dios Que de estos dos líderes Como Dios interviene Y a uno que es débil Lo hace fuerte Para usarlo Y al otro Que se cree fuerte Lo hace débil Para después hacerlo fuerte Y ahí usarlo Estos dos líderes O dos personajes Son Gedeón Y Sansón Hoy vamos a estudiar La Gedeón Que capaz Es un poco menos conocido Que Sansón Porque Sansón Todo el mundo Es chiquitito Y ya sabe Quién es Sansón Era el musculoso Etcétera Vamos a mirar también Si era musculoso o no El próximo domingo Hoy vamos a estudiar La Gedeón Estudiar las Oídas Ambos es complicado Pero hoy vamos a ir Un poco con El team Los debiluchos Los flojitos Los miedosos Los acobardados Los autocompasivos Los Como diría El hebreo Original Los Aishin Yaranga Ese team Hoy vamos a hablar Y voy a contextualizar Cuál es la situación Eran jueces Creo que es jueces Jueces Dios quita A Israel Del desierto Perdón De Egipto Liderado por Moisés Conocen la historia Van al desierto 40 años Y Moisés muere Antes de cruzar Jordán Y ahí toma el liderazgo Josué Él conquista La tierra Canaán Pero muere José Y hasta El primer rey de Israel Que era Saúl Pasaron 400 años Y en esos 400 años No hubo rey en Israel Solamente había jueces 14 en total 14 jueces Que Dios levantó En un lapso De 400 años Para liderar A su pueblo En un tiempo Donde había confusión Y lo que cada uno Hacía como bien Le parecía No había liderazgo En el pueblo Entonces Estos líderes Eran levantados De manera natural Por Dios Surgían No eran reyes No heredaron Esos cargos No eran militares Ni el pueblo Les cogía No era por votación Sencillamente Cada tanto aparecía Uno que Dios levantaba Y los libraba Del juicio de Dios Al pueblo de Israel Eran tiempos duros Confusión Persecución Hostigación De otras naciones Porque el pueblo Era necio El pueblo de Israel Y una otra vez Olvidaban del verdadero Dios Para practicar Religiones paganas El ciclo era este En esos 400 años El pueblo Se rebelaba Contra Dios Dios traía Un juicio El pueblo Se arrepentía Clamaba por salvación Dios levantaba Un juez Todos seguían A ese juez Mientras el juez Vivía El pueblo Estaba con Dios Y era bendecido Hasta que el líder Moría Y el pueblo Paulatinamente Volvía a rebelarse Hasta que Dios enviaba El siguiente juicio Y así el cielo Continuaba Una y otra vez Siete veces Por lo menos Vemos En ese lapso De tiempo De alguna manera Israel refleja El carácter Humano Fluctuante Poco seguro Desleal Infiel Para con él Y de hecho No nos extraña Si un pueblo Está compuesto Por miles de personas Va a reflejar El carácter De una persona Porque los pueblos Las masas También tienen Personalidades Tienen características Las masas ¿Verdad? Ahora Jueces 2.18 Al 20 Dice Y cuando Jehová Les levantaba jueces Jehová Estaba con el juez Y los libraba De mano De los enemigos Todo el tiempo Que aquel juez Vivía Porque Jehová Era movido A misericordia Por sus gemidos A causa De que Los que lo oprimían Y lo afligían Más acontecía Que al morir El juez Ellos volvían Atrás El pueblo Y se corrompían Más que sus padres Siguiendo Siguiendo a dioses Ajenos Para servirles E inclinándose Delante de ellos Y no se apartaban De sus obras Ni de su obstinado Camino Y la ira De Jehová Se encendió Contra Israel Y ahí vemos El ciclo Que recién hablé Levantaba otro juez Y nuevamente La gente Se volvía a Dios 14 jueces ¿Quiénes fueron? El primero Fue Otoniel Que fue el que tomó Digamos liderazgo Después de Josué Luego vienen otros Aot Samgab Barak Débora Era una mujer La única Gedeón Tola Jair Jefté Isbam Elom Abdón Sansón Y el último Samuel Quien fue quien unió Al rey Saúl Vamos a mirar Quien fue Gedeón Y las características De este hombre Para que nosotros Vamos inspirando En su vida Juez de capítulo 6 Versículos 1 y 2 Dice Y leo Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová Los entregó En mano de Madiam Por 7 años Ahí está el ciclo Que le estoy hablando Había muerto El juez anterior De Gedeón Que en este caso Era Era Débora Murió Débora Y el pueblo Se descarrió de vuelta Hubo nuevamente juicio Y Dios iba a levantar A otro hombre Y la mano de Madiam Prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel Por causa De los madianitas Se hicieron cuevas En los montes Y cavernas Y lugares fortificados O sea que ellos Los israelitas Estaban oprimidos Por esos pueblos Y huían Eran esclavos En su propia tierra Huían Se escondían En cuevas En los montes Y los pocos Que tenían oportunidad Estaban en un lugar Más o menos seguro Levantaban murallas Para más o menos Sentirte seguro Era un tiempo De mucha opresión Que a lo mejor Vos y yo No lo vamos a entender Pero como que Nos invadan Otras naciones Del extranjero Y nos Nos esclavicen Nuestros hijos Sean sus empleados Mientras vemos Como sus hijos Prosperan Estudian Trabajan Que tomen Tu propia casa Y que vos Sea el que Limpia la casa Mientras Familias Desconocidas Duermen en tu cama Y disfrutan De tus comodidades Es una situación Muy humillante Así vivía Israel Entonces Dios Decide Buscar un hombre Para Liderar Ese pueblo Alicaído Y Elige a un agricultor Tímido Retraído Y hasta diría Yo acobardado El pueblo Pidió ayuda A Dios Y Dios Envió Ayuda Te estimo Conmigo El pueblo Pidió ayuda A Dios Y Dios Envió ayuda Entonces Vos necesitas Ayuda Y que tenés Que hacer Quien necesita Ayuda A Dios Yo O sea Hay veces Yo necesito En general Siempre Constantemente Pero hay veces Que necesitamos Algo más puntual Si o no Bueno Esa gente Puntualmente Que dice Yo hoy Pastor Necesito Ayuda De Dios Alguna De su vida Quienes son Así bien Puntual Bueno El pueblo Pidió ayuda A Dios Y que hizo Dios Escucha que bien Lo que te decía Porque es tan sencillo Que ya Tiene que ser un poco Más complicado Para que nos vamos a creer Pedí ayuda Ora En otra palabra Y Dios Te va a proveer Esa ayuda Estamos de acuerdo Miren que La vida Espiral Una vida De fe Atende bien El verso 11 Dice Y vino El ángel De Jehová Y se sentó Debajo De la Encima Que está En Ofra La cual Era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba Sacudiendo El trigo En el lagar Para esconderlo De los Madianitas Entonces ¿Qué está ocurriendo Acá? El pueblo Pide ayuda Y Dios Envió Ayuda ¿Qué ayuda Envió? Aparece El ángel De Jehová Para darle Un mensaje Parte de Dios Y ese ángel Tenía aspecto Humano Pero era Una teofanía ¿Qué es la teofanía? Vamos a mirar Es una aparición De Cristo mismo En el Antiguo Testamento Escuchen Ellos pidieron Ayuda Dios Envió Nada más Y nada menos Que A él mismo Se envió Él mismo Vino En ayuda Como vamos a ver Él mismo Se paró Y dijo Yo vengo En ayuda Yo vengo A ayudar Yo vengo A ayudar Personalmente Vengo A ayudar No es Cualquier intervención Es algo Demasiado Grande El creer El pedir El creer Y el recibir Algo de Dios Que de un estaba Sacudiendo el trigo En un lagar Vamos a mirar Un poco Que dice aquí Jueces Capítulo 6 Que de un estaba Sacudiendo el trigo Un lagar Esto es algo Que a lo mejor Nosotros no entendemos Pero te explico El lagar No era un lugar Para sacudir trigo El lagar Era un lugar Donde uno Pisa la uva Para que salga El jugo Y hacer vino Pero para sacudir El trigo Como hacían Los campesinos En aquella época Se tenían que parar En un lugar Alto A la interperie En unos sectores Que haya mucho viento Y que hacían Golpeaban el trigo Y tiraban el trigo Al aire Entonces la cizaña Que es liviana Llevaba el viento Y caía el grano Desnudo Pero para hacer eso No tiene que estar expuesto Pero Madiam Estaba sediando Y Gedeón Tenía miedo De que le vean Ahí el trigo Aventar Y vengan a llevarle Su poca comida Que tenía para comer Tal vez ¿Me estoy explicando Gente linda? Entonces él estaba Haciendo este trabajo En un lagar En un lugar Escondido Tal vez en un pozo En alguna cueva Usando un instrumento Que no debía ser Por temor A sus enemigos Ahora El ángel Se le aparece Y le dice Algo muy interesante Vamos a leer Versos 2 al 17 Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Y Gedeón Respondió Ah señor mío Si Jehová Está con nosotros ¿Por qué Nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo Nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los marianitas Y mirándole Jehová Le dijo Mira Mirándole Jehová Le dijo Primero habla El ángel De Jehová Después Jehová Le dijo O sea Que Dios Mismo Diciéndole Ve con esta Tu fuerza Y sálvale A Israel De la mano De los marianitas No te envié Yo Entonces le respondió Ah señor Mío Con que salvaré Yo a Israel He aquí Que mi familia Es pobre Madian Y yo El menor De la casa De mi padre Jehová Le dijo Ciertamente Yo estaré Contigo Y derrotará A los marianitas Como a un solo Hombre Y él respondió Yo te ruego Que si he hallado Gracia Delante de ti Me des señal De que tú Has hablado Conmigo Vamos a analizar Esta conversación Vemos como El ángel Le llama En primer lugar Lo esforzado Y valiente Escucha bien Él era cobardado Dubitativo Quejoso Pero le aparece A la gente Dice Varones forzados Y valientes Como de repente Se te aparezca A alguien Y te diga Churrazo El tipo más elegante Del Paraguay Una tomadura De pelo Bueno A lo mejor No sé Para el hermano Acá Pero Si a mí Alguien me dice No sé El ingeniero No dice Vamos a tomar Como una burla Esa no es mi realidad El más inteligente De todos Y es un torpe Que se pasa Metiendo la pata Pero Dios Pues no se burla De nadie Dios lo que hizo Acá fue No llamarle Por lo que Era el hoy Sino llamarle Por cómo Él sería Cuando Él le forme Gedeón Miró Sus circunstancias Gedeón Miró Su condición No soy Acaso Yo Pobre Y el hijo De una familia Pequeña Por supuesto Que si Él le va a mirar A Emilio O pone tu nombre Ahí Dios no va a hacer Nada Él te llama No para dejarte Como estás Te llama Para formarte Y nos vamos Formando cada día Más al carácter De Cristo Según las circunstancias Que vivimos Y créeme Circunstancias Adversas Ahí lo que Yo más formo Mi carácter En las pruebas Que en los buenos momentos Yo más Me vuelvo Más maduro En mi En mi condición De esposo Cuando tengo Problemas con mi esposa Que cuando estoy Con ella bien Yo maduro Y aprendo más Cuando tengo Conflito con mi hijo Que cuando está Todo bien Yo crezco Más como pastor Y como un líder Espiritual Y como persona Cuando tengo Conflito en la iglesia Que cuando estoy Todo está bien Cosa que nunca Es así Entre paréntesis Nunca está todo bien acá Entonces Dios quiere formarle A un hombre Y no le llama Por su condición Actual A vos tampoco A vos te llama Por cómo vas a ser vos Cuando Dios Empiece a usarte Así que tenés Toda la razón Al decir Me están tomando el pelo A decirme Balón de José Soy valiente Yo no soy eso Pero es lo que Dios Dice que va a hacer En vos Y tenés que ser Dócil En creer Que Dios Puede hacer eso Contigo Porque hay rebeldía Y ahí vamos a ver ahora Cuando decimos No, no es así A él sí Yo no Ella sí Yo no La autocomiseración Miren Vamos No me quiero adelantar Dios trabaja Con nosotros Y todo verdadero Siervo y sierva de Dios Y vos sos un siervo Y una sierva de Dios Porque siervos Ningás servidor Y vos le servís a Dios Si sos un creyente Se ve más de una vez Cara a cara Con sus imposibilidades Si vos como creyente Todavía no hiciste Este ejercicio Yo no sé Si realmente Vos estuviste En un encuentro con Cristo Si alguna vez Te paraste Frente del espejo Por decir de esa manera Y te miraste Y viste Todas tus debilidades De miserias Creje y reclamo A la hora De que Dios Sentí que te llama A hacer algo por él Yo me he sentido así Muchísimas veces Por eso lo digo Por fe Estoy parado ahí acá Hasta la persona Que más admiramos Y que creemos Que la tiene Súper clara Y que todo está Bien Y es un tipo Que va para adelante De gran visión De un carácter Espectacular Hasta ese Tiene sus Grandes luchas Y si no toma La decisión De caminar Por fe No va a caminar Yo me O sea Si reír o llorar Cuando me dice Una Y me han dicho Algunas personas Ay pastor Como que yo sé Como voy La pastora Lilian En mi matrimonio Te lo están bien Están Solo debe ser Un paraíso Estar ahí Ay pastor Tus hijos Son maravillosos Si son maravillosos Amigo Admito No voy a decir Son niños Están adolescentes Pero Son tan obedientes Vi la foto Cuando hicieron Zoom Así Yo le enseñaba Y él Así te miraba En la época Zoom ¿Verdad? ¿Te acuerdas Cuando hacíamos Clases? Dios mío Es un paraíso Tu casa Dios mío Como que yo sé Como vos Todo lo que te propones Lo lográs Mira todo lo que Dios Te dio Que nunca te falte La fe Que siempre te Porque mira Que no te puede faltar La fe Cada domingo Cada semana Hasta durante años Vos predicando Y lo que vos decís Vas a ser impactante O sea Vos sos un hombre Que vivías En un nivel superior No Yo vine a pararme Hoy por fe Porque si yo vengo A decirle Hablarle de mí Y de mis luchas Esta iglesia Se acaba en tres semanas Como dije El pastor Eri A lo mejor Porque me quiere mucho El último culto Se queda solo En el teclado Y el siguiente Me dice Mira pastor Apágame la luz Y cuando te vaya Apágame el equipo Y se va a ir también Porque ustedes No vienen a escuchar Mis debilidades Ustedes vienen a escuchar Las palabras de Dios Y con esto ¿Qué te quiero decir? No significa Que si cada domingo Me ves así Que yo tengo Igual lucha Y con eso Te quiero alentar No más De que no Es así Color de rosa No Ahora El verso 28 al 26 Ocurre algo tremendo Esto es fundamental Dice Viendo entonces Gedeón Que era un ángel De Jehová Dijo Ah señor Jehová Que he visto Al ángel De Jehová Cara a cara Pero Jehová Le dijo Pasa a ti No tengas temor No morirás Y edificó allí Gedeón Un altar a Jehová Y le llamó Jehová Shalom Que es Jehová Paz Porque le dijo Paz en ti El cual Permanece hasta hoy En la ofra De avieseritas Aconteció Que la misma noche Le dijo Jehová Toma un toro Del ato De tu padre El segundo toro De siete años Y derriba El altar de Baal Que tu padre tiene Y corta también La imagen de acera Que está junto a él Y edificará Altar a Jehová Tu Dios En la cumbre De ese peñasco En lugar conveniente Y tomando El segundo toro Sacrificado En holocausto Con la madera De la imagen de acera Que habías cortado O sea que el señor Le dice Mira Vamos a empezar A poner la casa En orden Acá hay mucha idolatría Y todos los lugares Altos Están llenos De imágenes De dioses paganos Vas a destruir Aquel que tu papá Edificó Y vas a Sacrificar un toro En mi nombre Y vas a después Levantar un altar Para el verdadero Y único Dios Y con la madera Con el cual Se hizo ese Dios Acera Vas a usar Para quemar El toro Que vas a sacrificar En mi nombre O sea que Te voy a usar Pero te tengo Que quitar tus ídolos Escuchá que bien Voy a ir Esto no es para mí Pastor Yo no tengo Ni un ídolo En mi casa Esperá Esperá Porque esto es algo Que no me lo reveló No sangre Ni carne Para que esto Me revele el Señor Yo tuve que pasar Una crisis Emocional y personal Dios si me va a usar Tiene que echar Los altares Idolátricos De mi vida Entonces Dios nos llama Para ponerle a él En primer lugar La idolatría Implica poner Algo que no es de Dios Como primer lugar Esa idolatría Podría ser ¿Qué cosa Pastor? El dinero El sexo El poder Si son ídolos Pero no voy a referirme A yo ahora Voy a referirme A tus estados De ánimo ¿Vos sabés Que puede ser Un ídolo Por ejemplo El orgullo? Muchos dirán Sí, sí, es cierto Si yo soy orgulloso Y me las creo Es un ídolo Impide que Dios Fluya en mí Y me use ¿Vos sabés Que puede ser Un ídolo Por ejemplo La autosuficiencia? ¿Vos sabés Que puede ser Un ídolo La autoconmiseración? Son armas Son armas De manipulación A Dios Y a la gente Es un ídolo El Aishinyaragayo Las excusas Son ídolos Porque somos Muy convincentes ¿Quién me va a usar A mí? Soy ignorante Soy feo Soy esto Soy aquello Nadie me quiere Y en las parejas Es El pan de cada día La manipulación Por ejemplo Un esposo Por ponernos un ejemplo En general Violento Está manipulándole A una esposa débil Emocionalmente Para lograr Lo que quiere Pero hay mujeres Que le manipulan A su esposo Inconscientemente Tal vez Con sus lágrimas Con sus depresiones Con su No me siento Valorada Que capaz Que hasta sea cierto Pero se convirtió En un ídolo Porque ella cree Que como su marido No la aprecia Dios no le puede usar Que como su gente Que la gente No tiene tanta gracia Dios no le puede usar Y se vuelve un ídolo Porque esa es una excusa Para que Dios Para no servirle a Dios Y Dios no le use Es más Voy a contarle Una privacidad Ya que aprovechando Que mi esposa No vino hoy Tuvimos Una pelea Con Lidia Una discusión Y yo dije No Espera un ratito Esto no puede quedar así Yo voy a buscar Una prédica Que hable Sobre la Manipulación Porque yo creía Que ella me estaba Manipulando Entonces puse Yo a la manipulación Y puse Un referente Y encontré Unas prédicas Muy buenas Y empecé A escuchar Una de media hora Donde a los 20 minutos Estaba yo Totalmente convencido Que yo era El manipulador Y que tenía Que pedirle perdón A ella Por mi manipulación De hecho Terminó la prédica Le dije eso Y le envié La prédica Para que escuche Por la duda También ella Profundo Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Por eso los seres humanos Somos tan osados ¿Verdad? Porque Dios dice Ni tu propio corazón Vos conoces Y crees que puedes Conocer el del otro Yo conozco tu corazón Dice alguien No es que te dice Y sé que Dios Te puede usar Y sos un este Empieza ya Como los hermanos De David Conozco tu corazón Que viniste Para ver la batalla Porque son morbosos Y quería ver Cómo a la gente Se le corta la cabeza Y el otro se fue Acá los papás Me envió A traerle queso Leche Y un poquito De carne Por si quieran Comer Muchachos Y Dios Le iba a usar Al hombre Conforme al corazón De Dios Y la gente Creía que era Un hombre morboso Totalmente al revés Así que Te voy a decir una cosa ¿Querés que Dios Te use En tu familia? ¿Querés que Dios Te use En el lugar Donde vos estés Caminando No sé Tu trabajo Tu barrio Tu familia Tu esposa Tu hijo Tu marido Empezá a echar Los ídolos Emocionales Que tienen Que tenés En tu corazón Ídolos De autocomiseración Ídolos De excusa Ídolos De orgullo Ídolos De depresión Pero estoy diciendo Que la depresión Hay gente Que finja De estar deprimida Pero hay gente Que de verdad Está deprimida Pero es Una manipulación Porque es un ídolo Escucha lo que te digo Es un ídolo No me creo Suficientemente Preparado Para esto Es tremendo esto Escuchen Fíjate como Dios Va derrimando Todo Que deón Obedece Destruye El altar Hidrolático Pero continúa Mira En primer lugar Se queja Le reclama a Dios Luego Mira sus circunstancias Soy pobre Una familia pequeña Luego Tenía ídolos ¿Su ídolo cuál era? Yo soy un pobre Tipo No tengo La capacidad De hacer esto Destruye Su ídolo Y ahora viene Un ídolo más Mira como Dios Estaba formándole Para usarle En gran manera Claro acá Es un acontecimiento De días Pero en nuestras vidas Puede ser un acontecimiento De años Años Y va echando Las murallas Y llega después La última muralla La muralla De la duda Mira lo que dice Quedó El 36 Dice Y Quedón dijo a Dios Si has de salvar A Israel Por mi mano Como has dicho Es aquí que yo Pondré un vellón De lana En la era Voy a explicar Que es eso Y si el rocío Estuviere en el vellón Solamente Quedando seca Toda la tierra Entonces entenderé Que salvará a Israel Por mi mano Como lo has dicho Y aconteció así Que cuando se levantó De mañana Exprimió el vellón Y sacó de él Un rocío Un tazón Lleno de agua Mas Quedón dijo a Dios No se encienda Tu vida Contra mí Si aún hablaré Otra vez Solamente Probaré ahora Y otra vez Con el vellón Te ruego Que solamente El vellón Este seco Y el rocío Sobre la tierra Y aquella noche Lo hizo Dios Así Solo el vellón Quedó seco Y en toda la tierra Quedó rocío ¿Qué es lo que pasó acá? El vellón Era una lana Que era como una esponja Vamos a usar una esponja Y Dios dijo ¿Vos me querés usar Para librar Del pueblo de Israel? Perfecto Te pido una prueba Por favor Voy a poner acá Un vellón Una esponja Esa es grande Te pido por favor Que mañana Cuando yo me despierte Y venga a mirar Bien temprano Encuentre Todo seco Y el vellón mojado A causa del rocío De la madrugada Es un acto Sobrenatural Porque si algo se moja Pues se tiene que mojar todo No solamente una cosa La humedad agarra todo No agarra solamente Una parte de la casa El piso Las paredes Los techos Imposible Pero hace eso Si es que realmente Vos me estás llamando Se levanta a la mañana Y encuentra El pasto seco Seco Hizo así Seco Y agarró el vellón Y había tanta agua Que cuando exprimió Llenó un tazón Wow Dijo Agarrá tu espada Y andate Viejo No, no Señor No te vayas A enojar conmigo Ultimísimo Señor Vamos a hacer al revés Que esté todo mojado Ahora Y el vellón seco Ahí si ya no hay duda Que vos sos Hizo lo mismo Tocó Lleno de agua El vellón Seco Aprieta Se deshace todo Así como eso Eso Está todo resecado Y ahí entonces el tipo Dice Bueno ¿Qué quieres que haga? Somos duros Este Quiero aclarar No es un ejemplo De fe Es un ejemplo De incredulidad ¿Por qué? Porque Muchas Especiales de iglesias Que tienen una onda Un poco mística De misticismo Quieren pedirle Prueba a Dios Para todo lo que van a hacer En la vida Por ejemplo Que Dios Si es que me llama Si es que me voy a casar Si es que voy a hacer tal cosa Me dé una señal De que Él le pide algo sobrenatural Pero hay cosas Que son muy claras En la Biblia Por ejemplo Señor Si vos querés que yo Abre un grupo de oración En mi barrio Donde hay tanta necesidad Y yo tengo tanto para dar Que aparezca Una paloma Con una hoja De guayaba En su pico En mi techo Para que yo crea Que sos vos No Haceno más allá Dios no te va a enviar Ese tipo de señal Porque es obvio Que Dios te llama Para hacer luz En medio de la oscuridad Amén hermano Bueno Pero somos tan duros Y a veces ignorantes Porque en mi época Hace 20 años atrás Hoy no sé si Cómo te dan los jóvenes Pero nosotros pedíamos Prueba para ver Con quién nos vamos a casar Y yo Yo no quería fallar Porque yo ya Se perfilaba lo mío Para ser pastor Y no es Una cosa Ser esposa De un empresario De una persona Pero ser esposa De un pastor Yo hasta diría Que es peor Que ser esposa De un político Porque el político Tiene que estar con la gente Tiene que exponerse Tiene que Es más de la gente Que es su familia Pero en época electoral Después se relaja Un poquito a lo mejor Pero el pastor Está todo el año Durante toda su vida Y la exposición Es enorme No hablo de alguien famoso Hablo de un pastor De 50 ovejas Está expuesto Los vecinos Saben que es pastor Que esto Los hijos No pastor Tu hijo Y una presión enorme Y ser esposa Son pastor No es fácil Créanme Y yo tenía que casarme Una mujer preparada También O sea Con vocación De servicio Y éramos tres amigos Yo Un divorciado Y otro Que era medio así Mitad y mitad Nomás con Dios Y yo le dije Señor Si a alguno Le vas a casar Es a mí Yo te sigo Después se alucinaba El problema Este amargado Y el otro El primero que se casó Fue el divorciado Se recasó de vuelta No miento Se recasó de vuelta O sea ¿Te imaginas Lo que es solucionado Todos un mambo Encontrar a una chica Enamorarse Y casarse Se casó el tipo El otro se casó Después Y yo fui el único De los tres Que me quedé solo Pero más solo Mira Y aparece Lili en escena Pero como yo Soy un hombre precavido Y no me va Engatusado Unos ojos verdosos Y piel morena No Me cayó ahí Yo miré así Y dije Bueno Señor Si esta es Me tenés que dar Una señal Está bien Deja acá tu currículo Vamos a estudiar el caso Yo le cuento Mi testimonio O sea No sé por qué Se reirán ustedes Era Era mi caso A lo mejor tuyo Es algún alma Misericordiosa Que pueda Ese es tu problema Yo no estaba así Y agarro y Le pido una señal A Dios Una señal Que yo ni siquiera Le decía a nadie Porque el diablo Escucha Y puede decirle Ella puede hacer Y me engaña En mi mente No me agarra Me decía Un pastor Y que lo señal Lo que le pediste A Dios No te puedo decir No puedo ni escribir Por el diablo Puedas así Leer Que de alguna manera No sé cómo Una locura Tenía que ser No es por lo que venga Con una remera verde No, no, no Algo loco Por ejemplo Que en la cartera De Lilian Haya la pata De una gallina Y que esté cruda ¿Cómo puede pasar eso? No sé Algún sobrino Travieso Y yo de repente decía ¿Qué es lo que tiene En tu cartera? Y celular Nada ¿Por qué? Me decía No, no, no No sé Y no aparecía Esa señal No aparecía Y yo ya no entendía Y después me fui a orar Por un amigo Por su papá Que estaba en el hospital Y me dijo Che, ¿y vos Cuando te casás amigo? Estoy pidiéndole a Dios Una señal Cuando me des Esa señal del Señor Yo me caso con Lilian Pues yo no puedo fallar Yo voy a ser pastor Y ¿Y qué señal Lo que vos le pediste? Y no lo te puedo decir Porque el diablo Puedes escuchar Y puedes contarle a ella Y ella me puede engañar a mí ¿Vos sos como que de hombre? ¿Qué cosa? Porque Gedeón Pidió una señal Por incrédulo No porque tenía fe Y Dios honra La fe No la incredulidad Venía un ratito Y me dijo Mi amigo Hasta hoy día La oveja Ministrándole a su pastor Venía acá Porque ella era casado Emilio Aténme bien Yo te decía Si te tenía que casar Con Lilian No, no Escúchame En primer lugar Es creyente ella Súper creyente Seria mujer de ministerio Amén Está bien Segundo Estás enamorado de ella Pero enamorado Te hablo yo Así que Y bueno ¿Qué voy a hacer? Me queda otra No, no No, sí La verdad es que estoy enamorado Bueno Tercero Tus padres Tu pastor Gente de autoridad Eso de su vida ¿Qué dicen de esta relación? Y sí Les gusta Dicen que Que puede funcionar Mi pastor me habló muy bien de ella Y mis padres Mi mamá Por lo menos le quiere Mamá no le gustaba Ni una novia Yo le presentaba Así Y yo Me veía obligado A traerle una Y otra Y otra Eran épocas duras ¿Verdad? Pobres chicas también ¿Verdad? Pero yo quería Y mi mamá Nah Nah Le falta alas Esta Le falta Aureola Y bueno Hasta que le presenta Le dice Me gusta esta chica Yo creo que te va a ayudar Así me dijo Entonces casate No pilla más señal Ya está todo Es tu hermano de la fe Le amás Y a la gente Que tiene Ascendencia Su bebo Tu pastor Tus padres Sus padres Les gusta Casate Y me casé En fe Hasta hoy día No apareció Tener la patada de gallina De repente Así cuando Tengo pelado con ella Digo Será que no hubiera Esperado bien Nomás A patada de gallina Pero Esto es un tema De fe De fe Nos casamos Por fe Tenemos hijos Por fe Agarramos ministerio Por fe Viajamos Por fe Entonces No seas Incrédulo Le dijo Jesús A Tomás Sé creyente Amén ¿Quiénes son Acá creyentes Hijo Hija De Dios Amén Yo no miro Lo perfección Cuando alguien Me levanta la mano Yo miro Fénoma Bueno Entonces Dios Te va a usar Por fe Hacé lo que La Biblia dice Amén Hermano querido Amén Y Dios usa Gedeón Con un pequeño ejército Para librar A los israelitas De los enemigos Rápido lo hago Esta es la primera mitad De la prediga No estamos en la mitad Ya voy a terminar Es la primera mitad De la prediga Domingo que viene Dios mediante Continuamos Le dice Bueno ya estamos Ya estamos Perfecto Pasamos tus dudas Tus circunstancias Tus complejos Familiares y económicos Pasamos tu incredulidad Pasamos tu Todo Ya estamos Echamos tu ídolo Ya está Ahora te puedo usar Anda y convoca un ejército Va y convoca Y dice El señor Me envía Para Levantar un ejército Y librar A Israel De los madianitas Treinta y dos mil Hombres se presentaron Híjole Que lindo número Y se presenta Y le dice Capítulo 7 Te estoy parafraseando Señor Acá te tendrán ejército Muchísimos son Una barbaridad Quiero un ejército Más pequeño Pero señor Dios siempre Te va a poner En la condición Más de ventajosa Posible Para que cuando salga Gloria a Dios Tuvo que decir Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Así nomás Por fe Por fe ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hago? Bueno Decirle a los muchachos Esto Muchachos Con toda sinceridad Que nadie se enoje Ni se moleste Ni nada Nadie va a hacerle Bullying a nadie El que tenga Un poco de miedo Se sienta un poco Inseguro Puede irse a su casa De vuelta Estar con su esposa Con sus hijos Tranquilos Y los que se quedan Con ellos Irima al ejército Que eran 10 mil Le presenta Acá están los 10 mil valientes Y Dios dice 10 mil Es una barbaridad Es pilfarro de vida Vamos a hacer lo siguiente Hacerle tener mucha sed Y créanme que en el ejército No sabe lo que es tener sed Yo estoy en el ejército Sed Hambre Y cansancio Solamente mi vida Experimenté ahí De verdad No sé Estoy con sueñitos No, no Quiero dormir parado Yo una vez me caí En una guardia Así Me fui caminando Para despertarme Verdad Y caminé Y me caí Me caí Me golpeé Y me quedé dormido Sed Una canilla Para 300 soldados Así Cinco minutos Para tomar Esa canilla Dios me va Escovidio Uno tomaba acá Y otro El que estaba abajo Y el otro El último Cinco minutos Era el tiempo Épocas lindas Y O sea Un soldado con sed Tiene sed Agarra y Le hace tener sed Y le dice A los 10 mil Vamos ahora a una arroya A tomar agua Se levantó Y le dijo el señor Fíjate bien Todos los que se agachen así Se pongan como un perrito Y agachen así Toma así Y los que se arrodillan O sea Se ponen sobre sus rodillas Y agarra el agua Hacen así Todo y todo eso Le hace enviar a su casa Le dijo Pero aquellos que Agarren el agua así Y mientras beben Miran A eso le vas a dejar Le dijo 9700 se fueron a su casa 300 quedaron Y fue así ¿Qué tiene que ver eso? Dios te quiere usar Y te quiere atento Con sentido común ¿Sabe como uno está Técnico sentido común? Cuando quiere algo Cuando yo quiero Con una chica Me gusta Toda mi concentración Está en eso Como me visto Como Como me porto Mis modales Por eso es que Antes me abrías la puerta Antes Te perfumaba Y bueno Estaba de conquista Y te la creíste Todos somos así Cuando estamos enamorados Queremos Vamos a nuestra mejor cara Vamos a nuestra mejor cara Vamos a que nos bañamos siempre Vamos a que está Pero mira un poquito más Ya En todo en la vida Tiene que ser así Esto se aprende Esto es el menos común De los sentidos El sentido común Dios quiere usarte Poderosamente Y quiero terminar con esto Porque hoy terminamos Con Gedeón El Team Depre Hoy fue Lógicamente La historia termina De una manera apasionante ¿Verdad? Ganan con 300 hombres A todos los madianitas Con una estrategia Muy Muy Inteligente Parte de Dios Pueden leerlo En el que usó Catíbulo 7 Ya no viene al caso Pero el punto es esto No tenemos excusas Para que Dios nos use Y si vos te ponés Una excusa Tener un ídolo En tu corazón Dios quiere echar Ese ídolo Y quiere que le creas Porque la vida De fe Es por fe Y para fe Caminamos por fe Y no por vista Tu matrimonio ¿Cuántos son casados? Bueno Eso significa Que vas a tener Vocación de esposo O de esposa Vocación Así como yo tengo Vocación para enseñar O ser pastor O ser una vocación De liderazgo En algún área De la vida O vocación Como médico Bueno Vos tenés una vocación Pero una vocación Espiritual Y si vas a continuar Tu vida matrimonial Tenés tres opciones Divorciate Que lógicamente Para Dios Eso es un pecado Segundo Viví amargado Sin dejar de usar Por Dios Sin humillarte Y que sos Un infantil Hasta los 70 años O sencillamente Humillate Y dejate usar Por Dios Para que pueda Encontrar En esa profundidad El trato de Dios El carácter De Cristo En tu vida Para que Él Te use poderosamente En lo ministerial La misma cosa Gente que retrocede Gente que dejó De creerle a Dios Yo soy débil Yo tengo problemas Yo tengo esto Olvidate Escusas Ídolos Carne Y vos y yo Estamos llamados A terminar la carrera Porque Él dice En Filipenses 1.6 El que comenzó La buena obra Que es Dios La terminará Hasta el día De nuestro Señor Se cruce de Cristo Y nosotros No somos los que Retrocedemos Sino los que avanzamos Para la vida eterna Y Dios nos agrada Con los que retroceden Dice la Biblia Y ninguno Que tomando la rada Y mira hacia atrás Es apto para el reino De Dios No tenés opción O avanzás O avanzás Si realmente Vos estás en Cristo Parate al costado Del camino De vez en cuando Llorá Zapateá Hacer lo que querés Tu berrinche de niño Pero en algún momento Dejarte sacudir Ponerte otra vez Bien las cosas Y por fe Vuelvo a caminar De vuelta No hay otra manera Música Música Gracias por ver el video.